Conocí la Universidad Isabel I cuando me puse a buscar información de que era estudiar el grado en Educación Infantil a distancia. De todas maneras yo ya sabía de un par de chicas que estaban haciendo otros estudios aquí, por lo que me llamó la atención, eché un vistazo y me decidí. Llevaba ya varios años dándole vueltas un poco a la idea porque en mis estudios previos, bueno yo estudié psicología, tuve la opción de hacer prácticas en un colegio y a partir de ahí junto con otras experiencias entré en contacto un poco con el grupo de edad de estos niños, de los de Educación Infantil y me gustó mucho. Yo estaba viviendo en Dublín, en Irlanda y la verdad que me interesaba para poder compatriotizar ambas cosas, poder seguir con mi vida allí y además poder seguir estudiando. La Universidad Isabel I hace muy fácil el poder romper las barreras online por el modo en el que el campus virtual está diseñado. Todas las actividades lo que tratan de favorecer es en todo momento la interacción entre los alumnos, entre nosotros mismos y además con el profesorado. A pesar de tú estar en tu casa solo, sí que sientes en todo momento la comunicación con todos los demás. Hay una parte de lo que se llama la cafetería donde todos nos presentamos, donde nos ponemos en contacto, hablamos de nosotros mismos antes de meternos lo que es en materia. Entonces desde el primer momento la verdad que sí que conoces de alguna manera a todos tus compañeros, a los profesores y te sientes muy cómodo trabajando con ellos. La razón por la que decidí estudiar el grado en Educación Infantil en la Universidad Isabel I en vez de en otras viene por dos aspectos. En primer lugar porque creo que inciden mucho en la educación en el plano afectivo y emocional de los alumnos, lo cual me parece fundamental. Así como todo el trabajo con todos aquellos alumnos que pueden tener diferentes tipos de dificultades académicas. Y por otro lado todo el sistema educativo está muy centrado en las tecnologías de la información y la comunicación. Una de las actividades fundamentales en las que se basa el trabajo de la evaluación continua son los foros. Y la verdad que en ese sentido los profesores siempre están contestando continuamente, dándote un feedback tanto de tus propias aportaciones como la de los compañeros. Entonces en ese sentido lo que es la experiencia un poco de interacción sí que es muy rica. Cuando me gradúe obviamente me gustaría tener la oportunidad de trabajar como profesora de Educación Infantil. Y además si tuviera la oportunidad me gustaría especializarme en enseñanza de la lengua inglesa. Y me parece que ahora mismo para garantizar la adecuada integración de los alumnos en el mundo laboral cuando llegue su momento, el conocimiento y el buen dominio de esta lengua es fundamental. En ese sentido la Universidad Isabel I facilita muchísimo el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, tanto desde su academia presencial en Burgos como a través de la educación online.